Bueno, y salen a la luz las imágenes de la detención de Ryan Wesley Ruth a unas 50 millas de distancia del club de golf del que había huido luego de ser confrontado por uno de los agentes del servicio secreto que vigilaban la seguridad del exmandatario. El sospechoso enfrenta dos cargos federales. Rogerio Moratagle amplía en el siguiente reportaje. Fue sometido sin ofrecer resistencia gracias a que un vecino, que lo vio oír del campo internacional de Golf Trump, proporcionó información de su vehículo a las autoridades. Fue probablemente la detención de más alto perfil que hayamos realizado, aseguró el alguacil del condado. Después, Ruth fue entregado a las autoridades federales. El hombre de 58 años estuvo por primera vez en corte. En una audiencia de ocho minutos, le informaron que inicialmente enfrenta dos cargos federales. El primero, posesión de arma de fuego por un delincuente convicto. Y el segundo, posesión de arma de fuego con el número de serie borrado. Durante la audiencia, se mostró tranquilo y en un par de ocasiones rió en compañía de su abogado de oficio. Las autoridades informaron que el FBI rastró el teléfono celular del sujeto y determinó que estuvo en los alrededores del club de golf por al menos 12 horas antes del incidente. También dijeron que el arma que llevaba el sujeto no era un AK-47, sino un rifle de estilo soviético SKS, equipado con una mirilla. La campaña Trump ha pedido al servicio secreto que aumente la seguridad del exmandatario. Desde Pennsylvania, por supuesto, se ha aumentado el que está alrededor del presidente Trump. Pero yo ahora creo que se tiene que realmente tener una conversación que la protección para el presidente Trump tiene que ser casi igual de lo que el presidente y vicepresidente. El presidente Biden volvió a expresar alivio de que Trump haya resultado ileso. Y también habló sobre las limitaciones del servicio secreto. Gracias a Dios. El presidente está bien. Creo que tenemos un reporte completo hasta ahora. Estamos abajo en la noche. Pero una cosa que quiero hacer claro. El servicio necesita más ayuda. Y creo que el Congreso debe responder a sus necesidades. Pero Trump apunta directamente contra el presidente y la vicepresidenta. En Fox Digital afirmó que el sospechoso creyó en la retórica de Biden y Harris y actuó en consecuencia. Pero hasta el momento, las autoridades no tienen evidencia alguna de que eso sea verdad. Un funcionario de la Casa Blanca informó que el presidente Biden habló vía telefónica con Donald Trump, que fue una llamada cordial en la que Biden le expresó su alivio por encontrarse bien, a lo que Trump reaccionó agradecido. En West Palm Beach, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo.